Música Con artefacto explosivo atentan contra la vivienda de exgerente de la IPS DUSACABI En una finca ubicada en los corregimientos del norte de Valledupar fue hallada una persona incinerada Por este hecho, las autoridades capturaron a dos presuntos responsables Es un verdadero milagro que estemos vivos relata RTA Noticias modelo que se salvó de morir al caerse árbol en Vía Manabre Drummond entregó balance de la ejecución e inversión de la empresa en el reasentamiento de Latillo en el Cesar Secretario de Gobierno Municipal asegura que autoridades investigan casos de indígena incinerado en la tanque Inspeccionan obra del tanque de almacenamiento de agua potable que se construye en la planta de tratamiento de Endupar Estudiantes de Valledupar volvieron a clases bajo la modalidad de alternancia Estudiantes y egresados de la UPC eligen a sus representantes para los diferentes consejos de la institución superior Con éxito se cumplió Primera Copa de físico, culturismo y fitness en Valledupar Equipos vallenatos inician con pie derecho en el torneo nacional sub-17 de D-Fútbol Estamos en la web como www.rtaloticias.com Somos la respuesta Hola que tal, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Comenzamos esta semana Y ya está con nosotros Eduardo Iván Retamosopolo Eduardo, bienvenido Ubaldo, un gusto saludarlo En este inicio de semana comenzamos informaciones a través de RTA Noticias En el corregimiento de Atanques Una persona fue hallada incinerada en una finca de su propiedad Además, se dedicaba a la labor de comercializar panes En estas poblaciones ubicadas en el norte de la ciudad de Valledupar El Cuerpo Técnico de Investigación ZI de la Fiscalía Se investigan los móviles y autores de la muerte de un indígena Que apareció incinerado en su finca ubicada en el corregimiento de Atanques Zona rural del municipio de Valledupar En el municipio de Atanques Uno de nuestros ciudadanos de la comunidad Cancuama Salió de su residencia en una finca Hacia el sector de la ciudad de Valledupar Esta persona no llegó a su lugar Por tal motivo, sus familiares informan a las autoridades competentes Esta persona fue identificada como Rafael David Mindió Ladaza Perteneciente a la etnia Cancuama Y que se dedicaba a la agricultura Y al comercio de pan en las poblaciones del norte de Valledupar Inmediatamente la Policía Nacional se traslada al lugar Siendo aproximadamente las 7 de la noche con el fin De poder ubicar a esa persona Donde se hayan los restos óseos Inmediatamente incinerados Su cadáver fue hallado incinerado en la vía Que va de Atanques a Guatapurí En una finca de su propiedad Tras las labores de búsqueda Que emprendieron sus familiares la noche del lunes Al notar que a casa regresó el equino En el que Mindióla se transportaba Pero que de él no había rastros Inmediatamente procedimos a hacer levantamiento Con nuestras unidades de policía judicial Y nuestro cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía Sus familiares piden que este caso no quede impune Puesto que Rafael era una persona Que no tenía problemas con nadie El CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica Y levantamiento del cadáver La madrugada de este martes 15 de junio Y seguimos hablando de personas indígenas Ahora de la etnia Wigua Un exgerente de la IPS Duzakawi Fue víctima de un atentado en su vivienda La madrugada de este martes Un ataque con artefacto explosivo Sufrió la vivienda del exgerente de la IPS Duzakawi Julián Daza El hecho se registró la madrugada de este martes 15 de junio En el barrio Nueva Esperanza de Valledupar Julián Daza denunció los hechos ante la Fiscalía Y aseguró que desde el pasado mes de marzo Ha recibido amenazas Tras su salida de la gerencia de Duzakawi Mientras estaba convalesciente a causa del coronavirus Recibí en la residencia en la calle 7A Con 2744 barrio Nueva Esperanza Donde recibo actualmente Un explosivo de artefacto Entonces por la cual pues desconozco Cuáles han sido las razones O por qué ha sido ese atentado Por fortuna el atentado ocurrió Cuando el indígena de la etnia huigua No se encontraba en su vivienda El artefacto causó daños materiales Y generoso sobra En la comunidad que reside en el barrio Nueva Esperanza Hablamos en exclusiva con Justin Tapia La modelo que conducía el vehículo Que fue impactado por un poste de energía eléctrica Y un árbol Mientras subía con su familia Hasta el municipio de Manaure Balcón del Cesar Ella contó que prácticamente un milagro Los mantiene vivos El día de ayer Mi familia y yo tomamos la decisión De visitar el municipio de Manaure Cesar A la hora del almuerzo Emprendimos nuestro camino Hacia allá Para pasar la tarde Y cuando íbamos a mitad del camino Después que pasamos El Chorro de la Paz Empezó a llover Pero una lluvia muy leve Y de un momento a otro Se vino un vendaval Nosotros íbamos muy despacio Ya que estaba toda mi familia Estaba mi esposo, mi hermana, mi mamá, mi sobrino Y dijimos Bueno, vamos muy lento Ya íbamos muy cerca del pueblo Ya estábamos a dos kilómetros de llegar Y dijimos Esperamos que escape Y luego nos regresamos Cuando Sin pensarlo O sea, eso fue como en un abrir y cerrar de ojos Nos cae un poste eléctrico Y también un árbol Encima del carro Donde nosotros nos estábamos movilizando Fueron momentos de angustia Ustedes no se imaginan Todo lo que mi familia y yo Tuvimos que vivir el día de ayer El ministro de vivienda Jonathan Malagón Vino a Valledupar A visitar y a inspeccionar Las obras Del tanque de almacenamiento De compensación Que se construye En la capital del Cesar Muy pronto Será entregado a la comunidad Con el propósito De ultimar detalles Para su próxima entrega El ministro de vivienda Ciudad y territorio Jonathan Malagón Realizó una visita de inspección Al tanque de almacenamiento De agua potable Que se construye En la planta de tratamiento De Endupar Este que se constituye En el segundo tanque Más grande del país Tiene una capacidad De 20 mil metros cúbicos Y será una solución Para los habitantes De las comunas 3 y 4 Que en el momento En que se presentan Contingencias Con el servicio Como las altas turbiedades Este vendría a resolver La problemática Del líquido vital La visita fue acompañada Por el gerente De Endupar Rafael Nicolás Maestre El secretario De gobierno Municipal Luis Enrique Galvis El director De espacio urbano Y territorial Camilo Quirós Y el director De desarrollo sectorial Del viceministerio De agua y saneamiento Básico Hugo Alonso Fernández En los próximos días Se realizarán Las pruebas necesarias Como llenado Del tanque Correcciones Y empalmes De tuberías Y para llevar a cabo La entrega Para lo cual Se tendrá prevista La presencia Del presidente Iván Duque Márquez El secretario De gobierno Municipal Luis Galvis Se ha pronunciado Sobre la situación Reistrada En la zona rural En el norte De Bayupara En donde fue hallado Incinerado Un indígena Cancuá Bueno Hoy por hoy Se conoce Que esta persona Se adelantan Investigaciones Por parte De la fuerza Pública Y la Fiscalía General de la Nación A través de la dirección Seccional Cesar En el sentido De hipótesis Que le podemos Manifestar A la comunidad Partiendo De una prudencia Sobre la investigación Lo que necesitamos Es que se Se tenga La contundencia De esclarecer Un hecho Pero Tenemos que decir Que la investigación Va por muy buen camino Que se tienen Unos datos Identificadores Que ya le permiten A nuestra fuerza pública A los investigadores Ir teniendo O ir afianzando Algunas hipótesis Al respecto Aspiramos Y la administración Municipal Le solicita Y aporta Todo lo que tenga Que aportar A este tipo De investigaciones Porque es importante Que se Esclarezcan Estos actos De manera Contundente No solamente Para el interés General Y la tranquilidad General De la ciudadanía De Bellidopar Sino también De la comunidad Cancuama Son hipótesis Que se Están explorando Como lo acabo De manifestar Hay unos datos Importantes Que hoy los investigadores Ya conocen Que les están haciendo La trazabilidad Correspondiente Debemos ser prudentes Con la investigación Porque lo que se quiere Es que Sea contundente En términos De esclarecer Un hecho Que lamentamos Profundamente Es tiempo Para hacer una pausa Comercial Y volveremos Con otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene María Carolina Orozco Viste a Charico Valle InterSalud En Valledupar Consultas con todos Los especialistas Desde 42 mil pesos En menos de 24 horas Estamos para brindarle Una solución efectiva A su salud InterSalud Su atención Oportuna Librería San Pablo Ya está en Valledupar Más que una librería Es una familia Textos para niños Agendas Libros de todas Las áreas del saber Librería San Pablo Servicio a domicilio Para recibir Sus libros en casa La revolución del agua Emprendida en el gobierno Del Cesar Genera dignidad Y calidad de vida Para los habitantes De cada municipio Mediante obras de impacto En el 2020 Lo confirmaron Aguachica Pueblo Bello Palestina En Pailitas Y Cazacará En Agustín Codazzi Y este 2021 Serán 5 municipios Y 2 corregimientos más En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Por el agua potable Y el saneamiento básico Lo hacemos mejor Contra el cáncer de próstata Todos jugamos Y ganamos Detectarlo a tiempo Es nuestra mejor defensa En junio La Liga contra el Cáncer Sesional Cesar Realiza actividades De prevención Contra el cáncer De próstata Y es muy importante Que usted se haga Un chequeo médico anual Consulta de urología 62 mil pesos Horarios de atención De lunes a viernes De 8 a 5 de la tarde Jornada continua Señores El cáncer de próstata Es prevenible Liga contra el cáncer Seccional Cesar Carrera 19 Número 16191 Teléfonos 570-3200 Celular 310-641-1437 En Valle Dupar El ICBC marca la diferencia Nuestro programa De rehabilitación cardíaca Logra el reintegro seguro De los pacientes A su vida laboral Y familiar Tras un evento cardiovascular Asimismo Ofrece a la población En general El Centro de Acondicionamiento Y Preparación Física CAP Donde a partir De una evaluación médica Ofrece un plan De entrenamiento Personalizado A la medida Y necesidades del usuario Y necesidades del usuario También contamos con el Centro de Educación Médica Continuada Con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud Estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Llegó el Supergolazo con papá De Supergiro Cesar Participa por uno de los tres Supercombos Depositando las colillas de chance Por valor igual o superior a dos mil quinientos pesos O cualquier producto de precio fijo Además, si te inscribes en nuestro programa de finalización Te podrás ganar un millón de pesos adicional La Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar Le informa que por instrucciones dadas por el Decreto 399 y 579 del 2021 Los proponentes inscritos ante las Cámaras de Comercio Tendrán un plazo excepcional desde el 1 al 30 de junio En el cual podrán realizar la actualización especial del RUP En el cual será posible reportar la información financiera Con corte el 31 de diciembre del 2018 y 2019 Esto con la finalidad de poseer mejores indicadores Y demostrar una mejor capacidad financiera Y aplicar en forma más favorable Y en igualdad de condiciones en próximas licitaciones públicas En la Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Las Cayenas hoy es una realidad Cuatro torres de nueve pisos Para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno Dos apartamentos por pisos Acabados de lujo Espacios confortables En la mejor zona de Valle del Par Diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada Las Cayenas Un edificio de apartamentos soñados para tu familia Construye y vende Carvajal y Soto Las Cayenas Ambiente perfecto Las tortas de mami Las mejores tortas de Valle del Par Porque las preparamos con todo el amor de mami Con solo probarlas Hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia El vicepresidente de Sostenibilidad y Tierra de Drummond Está pronunciado hoy Sobre las inversiones ejecutadas Por esta empresa En el tema de reasentamiento de Latillo Y también sobre la posición Que asumirán a partir del próximo 23 de junio Cuando presenten el documento sobre Boquerón En este momento Estamos elaborando los documentos Que ordenan la resolución Y el auto dispuestos por ANLA Para los casos de Boquerón Plan Bonito y Latillo Estamos elaborándolos Y esperamos el 23 de junio Cumplir con la entrega ANLA De los documentos Para los casos de Plan Bonito y Latillo Y ya esta misma semana Continuar y poner en marcha La fase de construcción Con las comunidades Del plan de manejo socioeconómico de Boquerón Todo este tiempo Ha sido un ejercicio De trabajo documental Las resoluciones dicen Que estos Los textos Tienen que ser elaborados A partir de los Documentos de diagnósticos Ya existentes Hemos hecho Todo este trabajo De documentación De escribir Las propuestas De inversiones Y de actividades Que se van a hacer Con cada una De las tres comunidades Y esperamos Que ya una vez Se radiquen Ante ANLA Estos documentos ANLA se pronuncie Sobre estos mismos Y de manera inmediata Empezar a hacer Las actividades Directamente Con cada una De las tres comunidades Hay excelente compromiso Que es más Que una intención Hay un compromiso Y un entendimiento De Drummond Para cumplir Con lo que debe hacer Con cada una De las tres comunidades Hemos podido En este tiempo Difícil Tener Una excelente Comunicación Con las comunidades Sabemos De la expectativa Que hay De los planes Futuros Pero sabemos Que a partir De eso Las acciones Serán Lo mejor Lo que va a mandar Nuestro trabajo Dicen que ahora Son amores Entonces Son las acciones Las que nos van a Demostrar nuestro compromiso Con la comunidad De Boquerón El Atillo Y Plan Bonito Para el Atillo Viene la erradicación Del documento De individualización Como lo prevé El auto de ANLA Y a partir Del pronunciamiento De ANLA Frente a ese documento De individualización La ejecución Se ha reiniciado La ordenanza educativa En el municipio De Valledupar Según lo ha confirmado El secretario De Educación De este municipio Desde este martes 15 de junio Diferentes colegios De Valledupar Cuentan con el aval Para que puedan recibir A sus estudiantes Bajo la modalidad De alternancia En la circular 0042 La Secretaría De Educación Municipal Señala que la reapertura Del proceso Se da debido A que en los últimos días Existe una tendencia A la baja De ocupación De camas UCI Para pacientes COVID-19 Que hoy está En un 82% En Valledupar El secretario De Educación Municipal Iván Bolaño Expresó Que la decisión Fue tomada Por el bienestar De los estudiantes Debido a que Las condiciones Actuales Permiten que Los colegios E instituciones Superiores Del municipio Puedan volver A la presencialidad De forma gradual Y progresiva Ante esto La Asociación De Educadores Del Cesar Piden que El regreso A las clases Presenciales Se dé Cuando la ocupación De camas UCI Esté por debajo Del 80% Según el último informe De la Secretaría De Salud Del Cesar Se registraron 275 nuevos casos Positivos Para COVID-19 De esta cifra 156 residen En el municipio De Valledupar Siendo este El territorio Del departamento Con mayor número De contagiados Asimismo 8 personas Fallecieron Por coronavirus En el municipio Este lunes festivo Con un rendimiento Pésimo Cerró su participación En el zonal Que se disputó En Magangue La selección Juvenil De fútbol Del departamento Del Cesar En tres partidos Disputados Cayó En las tres Oportunidades Tres partidos Perdidos En igual número De encuentros Disputados Fue el saldo De la selección Cesar Juvenil De fútbol Que participó En el zonal Que se cumplió En el municipio De Magangue Bolívar Y que culminó El lunes 14 de junio Los dirigidos Por John Orozco Cerraron el certamen Con una derrota 1 por 0 Ante Sucre En la primera jornada Habían caído 3 por 1 Ante Atlántico Mientras que En su segunda salida El resultado También fue adverso 1 por 0 Ante Bolívar El único gol Del combinado Cesar En el torneo Lo anotó El defensa central Kenner Díaz De este modo Se suma Una nueva eliminación De las representaciones Cesar En los diferentes Zonales De fútbol En 2021 Las categorías 2007 2005 2003 Y la femenina Sub 15 Y ahora Los juveniles No pasaron De la primera ronda Del torneo Que organizan La división Aficionada Del fútbol Colombiano De fútbol Una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Somos La respuesta Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada En ophthalmología Comprometida Con el mejoramiento Y la excelencia Del servicio Apoyada Con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece Durante todo El mes de junio El 30% De descuento En cirugías De catarata A todos los padres Reserva tu cita Al call center 589 4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitreo Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Señal para todos Dos mil en Bosconia A través del Canal 9 Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios Especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más Alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Estar al día Con Endufar Paga Estamos sorteando Un televisor De 55 pulgadas El cual se entregará El próximo 30 de junio De 2021 En las instalaciones De la sala de atención Al usuario Este sorteo Se hará por medio De balotas El único requisito Que necesitamos Es que estés al día Con la factura Del agua Se escogerá Por código De usuario Invitamos A todos los usuarios A pagar el servicio Del agua A cumplirle A esta empresa Que es una empresa De todos 100% Vallenata Esto Se verá reflejado En un mejor servicio De acueducto Y alcantarillado Necesitamos De ustedes RTA Noticias Y Macondo Radio Se unen Escucha la emisión central De RTA Noticias De lunes a viernes A las 6.30 De la tarde Por www.macondoradio.com Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos En tu EPS Y entra al plan De vacunación Contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa En que te encuentres Priorizado Serás vacunado En los puestos De vacunación Distribuidos En todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor En la Loma Cesar Escuchas RTA Noticias En la emisora Manantial de Vida 97.1 FM RTA Noticias Síguenos En nuestras redes sociales Manantial de Vida Tu emisora En la Loma El Paso Cesar Con pie derecho Iniciaron los equipos Vallenatos Que participan En el torneo Nacional Sub-17 De fútbol Categoría A En condición De visitante Valledupar Fútbol Club Ganó 1 por 0 Mientras que Real San Martín Goleó 4 por 0 En calidad de local Los dos clubes Vallenatos Que participan En el torneo Nacional De fútbol Categoría Sub-17 A Comenzaron El 2021 Con victoria El sábado 12 de junio Valledupar Fútbol Club Venció como visitante Al Algilal De Santa Marta 1 por 0 Y se trajo Para la capital Del Cesar Los tres primeros Puntos del campeonato Haner Suárez Paso Y Luis Techo Moreno Son los estrategas Del equipo Verde y Blanco Por su parte El club deportivo Real San Martín Que conduce El profesor El profesor Juan Carlos Juan Carlos Nieves Sarón Junto a Juan El Suzuki Miranda Venció por goleada 4-0 Como local A Quilmes De Santa Marta La próxima fecha El BFC reciba Barranquilla Fútbol Club Mientras que Real San Martín Visite en la capital Del departamento Del Atlántico A Academia Barranquillera En Valledupar Se desarrolló El primer evento Deportivo Con público 200 personas Se fueron autorizadas Por parte del gobierno Municipal Esto se vivió En el Coliseo Julio Monsalvo Castilla En el marco De la Copa Profesional De Físico Culturismo Y Fitness Los mejores Se quedaron Con el galardón De campeón En la primera copa De Físico Culturismo Y Fitness Que se cumplió El domingo 13 de junio En Valledupar Desde muy temprano En el Coliseo Julio Monsalvo Castilla Se dieron cita 37 atletas En las categorías En disputa No, la verdad Que ha sido Total éxito La gente contenta Los atletas contentos Los jurados Que vienen de afuera Contentos Dimos un excelente papel Y sobre todo Dejamos el nombre De Indupal Y de ese reporte En alto En la categoría Memphis Junior El ganador Fue Ever Santiago Padilla Memphis Hasta 172 kilogramos El ganador Fue Rantis Ortiz Classic Ganador Sebastián Sánchez En la categoría Wellness La ganadora Fue Kelly Quintana Memphis Mayor ganador Fue Andrés Torres En la categoría Bikini La ganadora Fue Andrea Morimó En culturismo Absoluto Se quedó Con el primer lugar Carlos Forero Absoluto Memphis Ganador Fue Andrés Torres Una gran ayuda Del equipo COVID Una gran ayuda Del equipo de espacio De público Pero todo perfecto La gente se comportó Bien Guardaron la distancia Usaron tapabocas Nosotros los protocolos Fuimos muy exigentes Con los protocolos Con el alcohol Con el lavado De manos Constante La organización Del evento Le otorgó A Manuel Mancilla Rengifo Un reconocimiento Como culturista Avanzado Por su trayectoria En esta disciplina La Secretaría De Gobierno Municipal Entregó un permiso Para que ingresaran Al escenario 250 personas Respetando Todos los protocolos De bioseguridad Y manteniendo El distanciamiento Social Nos encontramos Muy satisfechos Y muy contentos Y orgullosos De recibir personas Como los jueces De otras partes Que miren A nuestra ciudad Y que ayuden A que la ciudadanía Y la juventud Coja caminos Sanos Como el deporte Y en este caso El fisicoculturismo Y fitness Este fue el primer evento Con público Que se ha desarrollado En la capital del Cesar Luego de la reactivación Económica Terminamos esta emisión De RTA Noticias Volveremos mañana A las 6 y 30 de la tarde Por nuestros canales Recuerden que también estamos En las plataformas digitales Ahora en Pinterest Y en TikTok Muchísimas gracias Gracias por la sintonía Gracias por la sintonía